El talento de nuestro país, ¿no? Claro que sí, ¿sabe qué es muy colombiano? ¿Qué? Ir a cine y ver, por ejemplo, las películas... ...el maestro Dago García. El paseo es muy colombiano. Yo siempre me veo a las películas y siempre hay un actor que yo lo veo en todas las producciones. ¿Quién será pirática? Sí, yo quisiera tenerlo algún día invitado acá, pero... ¿Y cómo se llama? Se llama Diego Vázquez, pero yo no creo que ustedes lo conozcan. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿Ustedes no se imaginan a quién tengo en este momento? ¡Diego Vázquez! ¡Eso! ¡Ey, viejito! Bienvenido a la calle. ¿Cómo es su actuación? Lo intenté todo lo que pude. Ay, Dios. Ay, no estoy en todas las producciones. ¡Hala! ¿Cierto iba a decir? Bueno, sí, era en todo el paseo 4. ¡Sí! ¿Qué más? Digo, que rico en teletraquí callejeando. ¿Dura la madrugada o usualmente lo haces? No, yo madrugo bastante, bastante. Y no, esta calle está muy bonita. ¡Sí! ¡Está calientica! Por lo menos no llueve. ¡No llueve! Vea esa maña de chile, agarrada a los invitados. Cuando no ve las piernas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Manu se pone celosa. Ella se pone celosa porque es que yo no sé, yo tengo feeling con los invitados. Creo que es la calle más bonita que he visto. Ay, Nami. Gracias por lo que me toca. No, 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 Carlita. A Don Diego lo estamos viendo, a Diego lo estamos viendo todas las noches. Ay, sí, todas las noches, no va a decir que una noche, sí, una noche, no. En La Mamá del Diez, como siempre con un personaje que se gana el corazón de los colombianos, siempre ha sido así. Incluso cuando hizo de malo en la niña. Sí, uy, lo diez con el corazón. En el Chapo, es como que el Chapo, la boca del lobo, la niña, Esmeralda, la selección 2, pobre rico, el yo, la leyenda. Usted es la mafia, los protegidos, el soro, papapapá, no, o sea, eso. Veinte y pico añitos. Sí, es de verdad. Pero hablemos de La Mamá del Diez, cómo se siente con este personaje, ¿es más distinto a la anterior? Sí, no, pues es una... A Barragán. No, doblemos de ese tipo. Este se llama Coronel Dangón, pero es un coronel de mentiras, el otro era a Coronel Barragán, pero tampoco era un coronel de verdad, pero era muy dañado. Sí, sí, sí. El nuevo Dangón es una belleza, es un señor ahí, tensionadito, pobrecito, la historia todavía no se ha empezado a desarrollar, claramente, en la vida de él. tiene un problema emocional en un pasado fuerte para mí es como la nostalgia como la como la 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 si él es la nostalgia es un hombre de poco amigos por lo que es muy cerradito muy solito pero va a tener un desarrollo muy interesante en la historia es muy tú sabes que la comedia es el drama de otros con un paso de tiempo el drama de otros con un paso de tiempo claro no sé cada uno de las personas caerse en la calle se le riegan a las cosas que traen mucha gente se ríe a mí me da angustia pero mucha gente se ríe y los mismos cuando se caen y después se le paran y se mueren de la risa hay que tomarse la vida también con esa manera sabe qué particularidad tiene diego que el otro día estábamos hablando un gran maestro de la actuación pero es un comentario que me sacó la piedra y yo le dije diego me sacó la piedra dijo venga se la analizó que yo soy geólogo me encanta como enlazamos aquí todo me encanta como enlazamos aquí todo me encanta como enlaza como encuentra conductor me voy a la fría y yo ni que hubiéramos hecho un taller de organización es verdad que estuviste estudiando geología solo para seguir perteneciendo al grupo de teatro o si había cierta pasión por el tema del estudio del suelo y de las piedras y todo eso yo soy geólogo porque es mi profesión amo esa carrera lo que pasa es que es un oficio que con el tiempo entendí que era un oficio de mercenario y me disculpan todos mis colegas sí 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 porque nosotros trabajamos aprendimos a conocer la geología como un instrumento para para volver pedazos de la tierra y no para utilizarla no para bendecirla y pues ese conocimiento es importante pues y nos ayuda por ejemplo a controlar lo que pasó por ejemplo en mocoa lo que era en armero ese tipo de cosas las puede hacer los analistas hacen los geólogos lo que está pasando en el santander con el de petróleo de petróleo es un manejo es un manejo terrible porque digamos que los recursos naturales son tan grandes este país no han robado tanto todos los días se lo roban y sin embargo sigue produciendo es el país más más hermoso del mundo pero estamos a esto de hacer completamente desangrados de cometer daños que no van a devolver irremediables de nuestra agua que es digamos la yo creo que es el la fuente de vida seguramente seguramente hace la riqueza de la cual van a pelear los países muchos países entonces como que cuando tú encuentras chocas todo el tiempo entonces tienes un dilema ético sigo haciéndolo no lo sigo haciendo si lo hago algo proyectos ambientales algo proyectos relacionados con geotecnia con construcción de obras y esto pues que definitivamente si ayudan a la gente pero pues lo digamos que mi oficio es director claro mi gran pasión y pues de eso he vivido gracias a dios hace casi 25 años disfrutan personajes como el que está haciendo ahora o le gustan más los otros los más dramáticos el malo no me gusta todo lo que me pongan a mí me gusta más la comedia de hecho así me gusta muchísimo muchísimo más la comedia porque en la comedia no improvisa mucho juega mucho y la recordación de esos personajes deja un buen sentimiento en las personas que no te pasa con por ejemplo con personas como barragantes nos cae mal es una mala persona claro lo que pasa es que también uno tiene que tiene el compromiso de hacerlo nada más que no vaya a lanzar un mensaje en vivo si de hecho te gusta de pronto la historia y te parece interesante eso no quiere decir que tú quieras ser como esa persona al contrario tienes la capacidad de decir yo detesto ese tipo de personas y las puedes identificar porque en colombia se nos ha vuelto también un poco un problema el hecho de que desde hace unos 12 o 13 años estamos haciendo narco novelas y entonces los chicos que han visto televisión la gente joven que hizo televisión de pronto se le ha cambiado un poco la forma de ver a las personas o a los personajes y de ser antihéroes se vuelven héroes claro entonces hay chicos que quieren ser como esos que se retratan en las películas en una serie llega al punto que uno termina haciendo fuerza en una serie o en una película para que no cojan al ladrón o para que se vuele el asesino claro está la verdad es un enfoque que hay que tener mucho cuidado de manejar y a mí me gusta hacer esos personajes también de alguna manera porque no quiero que el mensaje sea vivo yo no quiero que nadie se parezca a los que hacen en este caso me parece chévere porque reivindica la dignidad de un personaje que tiene lo que decía antes una nostalgia pero es un hombre honesto un hombre con integridad que una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro claro entonces como que todos estos valores que tiene este personaje me parecen chéveres y seguramente se van a divertir muchísimo en lo que viene porque de aquí para arriba empieza ya como a cargarse más un poquito la historia acerca de la vida de Angón y doña Leonor que estamos viendo en ese momento de ese personaje en la mamá del 10 en ese momento para que es un momento de ruptura es un momento difícil porque la pensión doña Leonor la vendió la vendió se tiene que ir de ahí seguramente ¿no? porque no sabemos si además Lucegis como le digo yo en la historia Lucegis es una mujer que vivía en la pensión que se separó de su marido pero que ha tomado la decisión de hacer de hacer de su vida como una vida no muy ejemplar para su hija con quien vive entonces se consiguió un señor y el señor tiene plata ella lo convenció para que le comprara esa casa para darse el placer de echar a la gente de ahí para hacerse adueña de ella entonces es el drama de mucha gente como Langón que lleva 20 años viviendo en esa casita y a esta hora salir a buscar es un poquito el drama de la estrategia del caracol si nos remontamos a nuestra película Sergio Cabrera que es fantástica pero este es un vecindario bien particular que se ha generado como unos personajes muy pintorescos que si en efecto reflejan mucho como es una Colombia chiquitica ¿cierto? en las últimas eso termina siendo, eso querían hacer desde un comienzo era la mirada del director y de ustedes es una historia popular fundamentada sobre todo en el homenaje a la mamá del 10 la mamá del 10 es una mujer que viene desplazada voluntariamente o a veces forzadamente y que siendo cabeza de familia levanta su hogar con valores, con principios, con sufrimientos, con luchas pero que finalmente el hijo de alguna forma le devuelve eso con creces y se vuelve una figura del fútbol es el 10 de la selección y pues es el sueño de todos los chicos que la única esperanza que tiene en la vida cuando uno no nació en cuna de oro es luchar mucho para llegar muy alto y el deporte, el deporte es un trampolín a propósito de eso, Diego, hoy tenemos un tema del día que es muy colombiano es muy colombiano, yo me imagino que pues Diego tiene actitudes o guardaditos secretos que son muy colombianos como por ejemplo, no sé, es muy colombiano es muy colombiana la frase, no, sí, por eso le digo yo en ninguna parte de la otra venga, y entre otras cosas, ahora que acabo de escuchar esa cancioncita yo sé que Diego tiene unos gustos muy especiales, sobre todo con la música ¿con qué música en especial? a ver, cuéntalo eso, salsibri salsita, ¿no? Diego, ¿qué tan futbolero eres a propósito de mundial, de obviamente de esta serie, eres fan de algún equipo, juegas, fútbol sí, deporte de Tolima me gusta el tolima, claro ¿pero eres hincha o no? ¿eres tan seguidor del futbolero? no, yo jugué fútbol y era bueno y todo pero hace algún tiempo que ya, pues digamos que ya no tengo esa pasión entonces cuando hay un equipo que juega bien, por ejemplo, hay épocas que Millonario está jugando bien, me gusta verlo hay épocas que Nacional juega bien, me gusta verlo hay épocas que no me gusta verlo, me caen gordos, entonces ya pero siempre mis afectos están por el deporte de Tolima y por la selección, que eso sí, es lo único que nos une a todos los colombianos aquí pueden estar los archienemigos del mundo y son capaces de sentarse a ver el partido juntos y se lo gozan igual Tolima, los hinchas le dicen la remolacha mecánica Diego, hagamos una invitación a todos los oyentes de Callejeando para que te acompañen en esta historia, en este personaje, en este rol y por supuesto en todos los proyectos que vayas a hacer este año en tus redes sociales si tienes, en donde quieras, aprovecha solo tengo Facebook que se llama Diego Vázquez Actor pero no soy, cada 15 días me mandan oiga, usted tiene más de mil solicitudes tiene muchas notificaciones sí, pero no reviso mucho pero bueno, oiga, no callejien tanto porque más bien, lleguen a las 9 de la noche a la casa que es una hora decente y siéntense a ver la mamá del 10 y duerman rico ¡Ahora! ¡Eso es muy buenísimo! ¡Ale, mata al mamá del 10 ya está! ¿Está en la segunda parte de las muñecas o no? ¿Está con Amparo y las muñecas? No, acuérdate que a mí me pegó una matada espantosa pero como que está rellenada todo el mundo ¡Ah, verdad que no se siente! No, no me viven, los queman Sí, sí, sí y esa pared ¡Allá vuelve a pasar cualquier cosa! Y ese Bolívar, si tiene una imaginación ¡Muy buena! Diego Vázquez ¡Gracias! Un aplauso a los invitados